Estamos acá para las femeninas modas en el desfile de Kasslaimo, elegantísimo. Jorge, ya con short. Jorge, ¿cómo estás? Muy elegante. Cuida un poco, viste, los detalles. No, porque a la hora de vestirte, ¿qué es lo que utilizas para tu guardarropa, para elegir cuándo vas a... Una buena camisa, los zapatos. Una buena, una muy buena camisa. ¿Y alguna marca en particular que había asistido? ¿Qué marca de la camisa? Zapatos, mambo, y la vida. Y la ropa, generalmente, de la ropa. Ya te digo, es un tipo elegante. No hay duda, es el mejor en tierra.